Desgraciadamente nos dieron la mala noticia a las 5 de la mañana que había fallecido y resulta que cuando nos vamos, va mi cuñado a identificar el cuerpo, no se lo dejan identificar, sino por personal de la funeraria Cal, fue que nos dejaron identificar el cuerpo y nos contactamos como a las 8 de la mañana que nos entregaron el cuerpo, después de las 5 de la mañana, que desgraciadamente no eran nuestros, pero afortunadamente no eran nuestros familiares. Terribles momentos de angustia vivió la familia Ochoa García, luego de que a las 5 de la mañana de este miércoles recibieran una llamada telefónica del personal del IMSS 4 de Carmen, informándoles que su familiar, un hombre de 75 años, internado e intubado en el área COVID, había muerto, sin imaginar que horas más tarde descubrirían que su familiar estaba vivo. Al padecer todo se trató de un terrible error, pues cuando por fin les permitieron identificar al cadáver, se percataron que no era el suyo, sino de un joven de 30 años. No era, ahora sí que familiar de otra persona, que ni estaba informado que su familiar había muerto, y a ellos le estaban asegurando que su familiar estaba vivo. Ellos se enteraron por nosotras hasta las 11 de la mañana que su familiar estaba muerto. Trascendió que cuando la institución se percató de su error, únicamente les dijeron a los familiares usted disculpe, pues su paciente seguía convaleciente, pero vivo. Ahora no confíen en que la institución lo esté atendiendo adecuadamente, y de cualquier manera interpondrán una denuncia penal contra el IMSS y contra quien resulte responsable. Porque ya tenemos la desconfianza de qué está pasando con nuestro paciente, porque se va a presentar demanda penal para delindar quién tuvo la culpa, ahora sí que tiene la culpa, y que no vuelva a suceder jamás de ese tipo de cosas. Con información de Gabriel Viche, Telemar Noticias.